¿Qué es la escuelas? Las áreas en las que la gente requería un apoyo inicial urgente y la gente de nosotros ya viene en este momento a dar apoyo a las escuelas para hacer la limpieza, ayudarlos y que estén en condiciones de que los niños las utilicen adecuadamente. ¿Cómo ha respondido la gente cuando ve la presencia del ejército mexicano? Hasta el momento ha respondido adecuadamente. Ellos expresan únicamente sus necesidades, pero considero que tenemos muy buenas relaciones y la gente de la región está en muy buenos términos con nosotros. Tiene muy buena aceptación para el personal militar. Señor, ¿qué tanto personal se ha dedicado ahorita en estos momentos de emergencia a lo que sería la costa de Oaxaca o la jurisdicción de usted? En la costa de Oaxaca tenemos aproximadamente entre 450 y 500 efectivos desplegados dando auxilio a las áreas que han sido afectadas mayormente. ¿Ha tenido algún percance, algún incidente, algún militar lesionado en las labores? Afortunadamente hasta ahorita no hemos tenido ningún incidente, ningún percance. Se ha volado toda la área de la costa y las regiones en las que nos han indicado que hay algún peligro para la gente y todo con saldo blanco hasta ahorita. Señor, ¿les ha tocado rescatar personas aisladas y traerlas a zonas protectivas? Cerca de Pinotepa se rescataron 40 personas que inicialmente se llevaron a un albergue localizado en Pinotepa Nacional. A la fecha esas gente ya regresaron a sus domicilios de propia iniciativa. Consideran que ya están las condiciones adecuadas para seguir su vida normal. ¿Ve usted que la situación se va normalizando? Se está normalizando. Consideramos que máximo en 72 horas las actividades están completamente normales.